El diputado Ricardo Villarreal, vicepresidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, hizo un llamado energético al Poder Ejecutivo del Estado y a los 58 ayuntamientos de la entidad para que se tomen acciones contundentes en los espacios públicos ante la concentración de personas que se ha registrado en los últimos días y con ello el incremento de casos de contagio por COVID-19. Informó que el Congreso del Estado ya aprobó una iniciativa el 24 de septiembre que modifica la Ley de Salud del Estado y municipios de San Luis Potosí, que da facultades a la autoridad sanitaria para que actúe bajo su marco normativo y efectúe sanciones que más que correctivas, implican la generación de un cambio de cultura. Temas religiosos, fiestas religiosas, lo vimos todos la semana pasada, cómo estaba la ciudadanía. Tú te sales ahorita también aquí al centro y ves cómo la gente sigue reunida, más de las personas debidas, sin la sana distancia, en casos sin cubrebocas siquiera y no hay ninguna autoridad ya facultada por la ley para llegar a disipar, por lo menos a pedirles que usen el cubrebocas o por lo menos a pedirles que se retiren o por lo menos a pedirles que tomen la sana distancia. Entonces me parece sí que hay que hacer un llamado en este caso al Ejecutivo, sobre todo al gobierno del Estado, a que tome cartas en el asunto, que nosotros como legislativo ya les dimos las armas, todas las armas posibles, las herramientas para que los casos de contagio no sigan subiendo. Asimismo, la ley establece la restricción y en su caso disuasión, retiro o dispersamiento de personas en lugares públicos, así como de privados con aglomeraciones que no respeten las indicaciones sanitarias o que no aporten las medidas de protección que hayan declarado a la autoridad sanitaria para enfrentar una pandemia o determine la autoridad sanitaria en aras de protección de la salud. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.